buenas buenas gente bienvenidos a mi canal yo soy julián garcía juli garcía con mis redes sociales en instagram en tiktok y aquí en youtube y en esta ocasión les voy a hablar de algo que me han pedido muchísimo en mi cuenta de tiktok se trata de el widget de casio es un widget que cada vez que publicó un tutorial o un vídeo en en tiktok viene una avalancha de preguntas cómo pusiste el widget de casio como lo pusiste y pues ya lo expliqué dos veces en tiktok la primera vez tuve problema con el link que compartí pero esta vez está con lujo de detalles y les voy a compartir dos links uno para para que descarguen el widget de casio y el logo del calcio para que quede como debe ser como ustedes lo ven en mi pantalla y también les voy a compartir otro link que tiene 63 códigos qr para que instalen todos los widgets que quieran entonces sin más preámbulos comencemos nos vamos para la app store y vamos a buscar esta aplicación widget ya la tenía allí pendiente widget fíjense bien es una aplicación gratuita que tiene ciertas limitaciones pero con la versión básica lo pueden hacer ahorita les voy a mostrar entonces abren la aplicación y que vamos a hacer vamos a mostrar les voy a mostrar la interfase aquí arriba a la izquierda donde dice crea en un widget y ahí en verde esto que estoy tocando acá tienen la opción de crear sus propios widgets y un montón de posibilidades todos estos widgets que ustedes han visto pues son creados en esta aplicación pero pues este no es el propósito este tutorial lo que vamos a hacer es importar widget aquí en este botón que estoy tocando el de arriba a la derecha import widget entonces qué debemos hacer si tenemos el código qr lo podemos escanear con la cámara y el automáticamente no lo va a abrir pero lo debemos en este caso en el botón de abajo import qr code from album pero todavía no tenemos el código qr y ese se los voy a compartir en los comentarios el de casio y el logo de casio que lo tengo aquí en mi cuenta de anger lo van a ver acá tengo para compartirles el código qr codes widgets for widget estos son 63 códigos qr que les voy a compartir en el segundo comentario mejor dicho el comentario va a tener dos renglones uno con todos estos y el que nos importa en este momento que es el de casio entonces ven aquí el código qr lo voy a descargar al carrete vamos aquí download image y el logo de casio que es el importante aquí que es lo que hace ver más bonito el widget entonces lo vamos a descargar también al carrete eso mismo van a hacer ustedes cuando yo les comparta el link bueno entonces tenemos ya aquí si podemos ver aquí en el carrete tenemos este que es el que acabamos de descargar y el logo de casio ahora nos regresamos para la widget aquí la tenemos y ahora sí vamos a importar bueno ustedes dirán bueno él los tiene aquí ya diseñados y efectivamente y es más lo voy a borrar voy a borrar este voy a borrar este que lo importe ahora en una prueba que estaba grabando voy a quedar sin ese widget fíjense que bueno aquí me sigue saliendo lo voy a eliminar esto no le pongan cuidado a esta parte que lo estoy simplemente es aquí eliminando para que para que ustedes vean que no estoy haciendo trampa y que simplemente lo vamos a instalar desde cero miren que aquí ya no me sale nada en este widget este está importado lo quiero eliminar de alguna manera clear slot listo volvamos volvamos desde cero entonces import widget le dan aquí y como ya tenemos las imágenes importadas vamos al botón de abajo import qr code y vamos a importar este código qr miren que hay automáticamente le sale pero si se fijan en la parte superior no tienen el logo de casio le vamos a poner el logo de casio para que nos quede muy bonito entonces entonces a donde perdón donde nos quedó perdón nos quedó aquí en imported widgets veanlo aquí este fue el que acaba de importar y no les expliqué o sea me regresé porque no les expliqué bien vamos aquí al botón de edit en la parte de abajo a la derecha edit este que estoy presionando y como pueden ver aquí ven en la parte de abajo dice layers document document messages history entonces nos quedamos aquí en layers y lo primero que vemos es image le vamos a tocar allí luego ahí van a ver frame image background y efectos entonces nos vamos a parar aquí en image y aquí en esta opción que está señalada por defecto image library with png transparente vamos a seleccionar el logo de casio miren que en la parte superior ya tenemos el logo de casio ahí visible miren bueno este es el tamaño él está aquí por defecto size 3 yo toqué aquí arriba donde se ve el celularcito y pues este es el tamaño eso no lo tengo que tocar no lo tengo que modificar entonces miren que aquí ya lo tengo este que estoy tocando aquí este es el que yo acabé de editar ahora como lo vamos a poner en la pantalla entonces ahí nos vamos a ir para manage el segundo botoncito de abajo manage y en la versión gratuita ustedes van a ver small widgets solo les va a permitir poner un widget aquí yo tengo la versión paga si ustedes la quieren pagar a mí no me están patrocinando ni pagando por decir esto pero a mí me gustó mucho esta aplicación y pues simplemente la compré yéndome aquí a settings y aquí arriba a la derecha en tip jar pague 4.900 pesos colombianos eso equivale a un café en starbucks o hasta menos ni siquiera dos dólares la compré porque me gustó y listo entonces volvemos aquí a manage como les digo si tienen la versión full pagando la propina que dice allí les va a permitir hacer esto es lo que tengo yo acá tengo widgets pequeños permite hasta 6 al mismo tiempo widgets medianos también permite 6 y widgets largos o grandes también permite 6 entonces que hacemos en esta pantalla manage le vamos a tocar aquí donde dice el primerito de arriba a la izquierda small número 1 entonces dice tap to assign entonces yo toco aquí y ya me salen los widgets importados entonces voy a tocar el primero de arriba a la izquierda que fue el que acabé de crear no se preocupen si no se ve la imagen pero ella está ahí la imagen está ahí entonces ahora si nos vamos a ir para la pantalla de inicio voy a cerrar aquí y miren que la guía automáticamente me salió lo voy a eliminar para que vean cómo se trae lo voy a eliminar y listo miren volvemos aquí miren que él me está mostrando fíjense el de la izquierda que es el que tiene rojito verde azul y amarillo luego el de message luego perdón que aquí me despelote la pantalla luego este de el que quedó allí como en colores como azul aguamarina si vuelvo al app widget volvamos al app widget miren que esos son los que tengo yo justo aquí habilitados en small widgets pero me falta poner el de casio entonces vamos a ponerlo en este momento estoy aquí dejo presionada la pantalla en cualquier parte libre luego arriba a la izquierda en el más y voy a ir hasta wiji 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 veanlo aquí y vean lo que ahí me sale cuando yo le llegue a widget me va a salir con el logo de casio asegurado confirmado y lo firmo en notaría veanlo ahí ahí lo tienen entonces muchachos gente esto es lo que hay que hacer entonces como les decía hace un momento les voy a dejar en los comentarios un link para que hagan el widget de casio con el logo de casio y en un segundo renglón de los comentarios de los detalles del vídeo voy a dejar otro link para que descarguen estos que tengo aquí en imgur que les estaba mostrando hace un momentico donde hay 63 códigos qr que ustedes pueden ponerlos mire que este es otro diseño del wiji pueden poner este que es el que estaban viendo ahí en pantalla este de hello ustedes se fijan es en el tamaño miren que este que estamos viendo aquí se ve que es tamaño mediano entonces es el que nos va a ocupar la mitad de la pantalla así como como este que está aquí abajo y el tamaño grande creo que también hay por ahí algunos en imgur vamos a ver si por aquí hay alguno grande creo que este es grande este también lo pueden instalar y probar entonces pues nada gente eso es todo espero que les haya servido que les haya gustado este tutorial ah bueno y también tengo para contarles este llamar a favoritos también lo voy a explicar en otro vídeo ese es otro rollo sé si es más complicado pero esperen ese vídeo muy pronto posiblemente mañana o el viernes y lo único que les pido es que le den un like a este vídeo que se suscriban a mi canal y que me sigan en mis redes sociales juli garcía co en instagram en youtube y donde más y en tiktok obviamente un abrazo y gracias por seguirme felicidades a todos